Era el fútbol ecuatoriano hace 16 años. Yo creo que el fútbol ecuatoriano ha tenido un gran desarrollo con la estructura que tiene. Lógicamente, si es que se comprueba que hay una mejor, se lo analizará. No nos cerramos absolutamente a nada. Lo único que esperamos es que hayan estudios absolutamente realizables y que, lógicamente, tengan aceptación de la mayoría de la dirigencia ecuatoriana.